y hola qué tal qué tal mis amigos youtubers muy buenas fíjense importantes informaciones sobre el cuarto cheque de estímulo económico le voy a decir aquí para las personas escépticas y que creen que no va a venir un cuarto cheque de estímulo económico pues le voy a decir si a mí me preguntan yo le digo que sí y le voy a decir porque inclusive le voy a decir al final del vídeo que hay alrededor de cinco a seis estados que están dando un cuarto cheque de estímulo económico así es que atento al vídeo hasta el final puede que este vídeo sea largo porque realmente tengo muchas informaciones se va a dar un cheque lo más posible que se dé un cheque federal cuarto cheque de estímulo económico pero aparte de eso estatalmente se están dando varios cheques en diferentes estados y le voy a explicar aquí ahora bien como ustedes sabrán rafael es con el ejecutivo de ventas inmobiliarias para la república dominicana también inversionista en la bolsa de valores el señores fíjense el momento preciso para un cuarto cheque todavía no ha llegado porque todo tiene su tiempo y su hora sabemos que más adelante esto puede ser posible pero no por suposiciones sino por razones lógicas y reales más indicios de que si puede venir un cuarto cheque de estímulo económico razones hay muchas para que se dé un cuarto cheque de estímulo económico pero yo se la enumeré aquí y se la voy a ir diciendo fíjense primera razón la pandemia del coronavirus no ha pasado y menos ahora con la variante delta número uno número dos tanto los congresistas como la vicepresidenta más 150 economistas alrededor de ciertas instituciones financieras empresarios y más del 75 por ciento de los americanos están emperanzados en que si se apruebe un cuarto de cheque de estímulo económico número tres los altos líderes políticos el presidente los gobernadores los empresarios los legisladores y demás han reconocido que el envío de cheques de estímulo económico ha reactivado gran parte de la economía y le ha hecho bien a los más necesitados a los negociantes y público en general número cuatro la recopilación de firmas de varias instituciones ha sido la voz cantante para llamar a que se haga una próxima aprobación de dos mil dólares tal es el caso de stefani boni empresaria de colorado que ya en esa institución se han recopilado por encima de tres millones de firmas señores para motivar a la aprobación de un cheque de estímulo económico de dos mil dólares número cinco todavía hay un gran porcentaje de personas cogiendo el desempleo porque no tienen trabajo y ahora se están agregando más cantidad con las nuevas restricciones y demás y además con la variante delta ahora en muchos estados no están empleando personal si no está vacunado y eso contribuye a más desempleo número seis muchas personas tienen miedo de trabajar y eso hace que no busquen trabajo nunca empleo por el miedo a infectarse número 7 todo esto es en conjunto está causando una crisis tanto de salud salud física y mental como una crisis económica número 8 el presidente nunca ha dicho que no a un cuarto cheque de estímulo económico número 9 ya vienen por ahí las elecciones de medio término ahora en el 2022 señores número número 10 se pueden seguir enumerando razones pero lo más importante es que la mayoría que queda la posibilidad de mejorar la situación es que se tenga que hacer otra aprobación que sería un cuarto cheque de estímulo económico de lo contrario quiero que me diga alguien cómo se resolverían todos los problemas que tiene el país económico con el problema del coronavirus pero principalmente esas dos partes lo económico por un lado porque lo está provocando la pandemia del coronavirus y recuérdense que ahora hay una alta tasa de desempleo señores piense le voy a decir qué saben que siempre le leo una parte primero para entonces decirle qué es lo que sucede muchas personas son escépticas y no creen que se va a hacer la aprobación de un cuarto cheque pero yo le quise enumerar alrededor de nueve a diez razones por la cual es un cuarto cheque si puede ser aprobado pero ahora aquí le voy a decir algunos estados que están dando un cuarto cheque de estímulo económico y recuerden sé que después de las secuencias son uno dos tres después de un 3 que va un 4 bueno pues este es un cuarto cheque pero a nivel estatal fíjense california está dando o sea va a comenzar a dar ya 600 dólares de una segunda ronda ya había dado una primera ahora en septiembre atento a toda la persona de california en florida se le ha dado y se en nuevo méxico ya en este momento están consiguiendo las personas todas las que califican la resta porque no todo el mundo califica señores 750 dólares en new jersey han estado dando cheques de 500 dólares y y ahora en esta semana y se hizo una aprobación para pagarle la renta a muchas personas que tienen problemas de pago de renta ya ahora ya van a comenzar solamente tienen que comenzar a aplicar pero ya se hizo la reunión inclusive eso lo pasaron por las televisoras de que ya en new jersey se hizo esta aprobación el gobernador ya lo firmó también aquí en la ciudad de new york para las personas que principalmente tuvieron motivos para no poder cobrar ninguna de las ayudas federales ahora se hizo una aprobación para darle oiganme bien ese tema yo lo había hablado tiempo atrás pero todavía no sabía cuándo iba a dar esos cheques pues ya se está aplicando en este momento personas trabajadores esenciales que por una u otras razones no pudieron conseguir los envíos de las ayudas federales pueden aplicar para conseguir hasta 15 mil dólares señores oiganme bien desde tres mil seiscientos hasta 15 mil dólares hay hay algunas clasificaciones ahí para que usted pueda conseguir el máximo o el mínimo pero son para ahí van incluidos los inmigrantes indocumentados señores están incluidos aquí en este paquete eso en de new york que personas que no pudieron conseguir nada porque aparentemente no calificaban por una u otra razón no importa su estatus si es legal o no vamos a decir legal y no legal vamos a decir residentes legales y personas que son inmigrantes indocumentados todo el que no pudo conseguirlo porque fue o es todavía un trabajador esencial y no consiguió ninguna de las ayudas federales de ahora puede aplicar para esta ayuda aquí en new york hasta 15 mil dólares señores así que atento con eso busca la forma de enterarse mejor y aplicar en la gobernación o si no entérese con sus autoridades más cercanas toda esa clase de cosas están sucediendo fíjense algo que le voy a decir con relación a un cuarto cheque de estímulo a nivel federal porque aquí le mencioné uno dos tres cuatro cinco seis estados que están dando estímulo económico que vendría a ser cuarto cheque de estímulo económico pero a nivel federal eso es a nivel estatal a nivel federal le voy a decir que le acabo de mencionar diez razones principales por las cuales puede venir la aprobación más adelante de un cuarto cheque hay que recordar señores hay que recordar que esto no son cosas que me la invento yo porque hay personas que escriben y dicen de donde tú te sacaste un cuarto cheque y de donde tú te sacaste de que viene un cuarto cheque muchas personas dicen pero si usted analiza cómo está la situación el coronavirus en este momento la única diferencia de el ahora con respecto al coronavirus y de cuando comenzó la única diferencia es que ahora están falleciendo menos personas pero por qué están falleciendo menos personas porque realmente ya las personas tenemos más conocimiento de lo que es la pandemia del coronavirus tanto las autoridades las autoridades a nivel estatal como también las personas que trabajan en los centros médicos los médicos las enfermeras ya tienen más conocimiento la misma persona a nivel de la comunidad ya ya sabemos lo que es la pandemia del coronavirus mantenemos distancia social nos ponemos la macarilla muchas personas alrededor de un 80 por ciento de las de la comunidad adulta ya se vacunó por eso están falleciendo menos personas pero si usted lo ve desde el ángulo de que todavía la economía está en un cierto modo todavía estancada la pandemia sigue ahora inclusive hay una variante más infecciosa que todas la variante delta las personas siguen con la mayor parte de sus deudas porque no han podido resolver más que tal vez en un 20 por ciento un 25 póngale le queda un 75 por ciento y un grupete de cosas más que se agrega muchas personas desempleadas inclusive 26 estados que quitaron el el alivio federal del seguro de desempleo ese envío que se hacía semanal de 300 dólares eso también lo quitaron en 26 estados o sea que hay muchas personas desempleadas en este momento entonces yo le digo es un invento de que de que tengan que que hacer una próxima aprobación es un invento mío es un invento de los youtubers es un invento de quién realmente porque por qué fue que se hizo la aprobación de un primer cheque de estímulo económico de un segundo y de un tercero por la misma situación que está pasando ahora personas desempleadas la pandemia acabando la economía en declive muchas personas desempleados por eso fue que se hicieron las otras tres aprobaciones entonces le pregunto yo por qué no puede venir una cuarta esto no es un invento señores esto es basándolo en los números y en las estadísticas y en todas las cosas que han sucedido después de que comenzó la pandemia del coronavirus y si las otras tres aprobaciones de estímulo económico se hicieron por qué no se puede hacer una cuarta pregunta que la pregunta del siglo la pregunta del millón por qué no se puede hacer si inclusive la mayoría de los congresistas demócratas solamente están esperando que pase la aprobación de el plan de infraestructura que tiene Biden para comenzar a tirarse a la calle a hablar sobre este cuarto cheque de estímulo económico entonces por qué que la gente está en incrédula que no puede que piensa que no puede venir estamos en la misma situación señores los mismos problemas que cuando comenzamos y ya se han hecho tres puede venir una cuarta así las cosas yo en particular digo y mantengo inclusive la posibilidad para una aprobación de un cuarto cheque de estímulo económico a nivel federal ha aumentado recuérdense que tiempo atrás yo le había dicho que era de alrededor de un 25% de un 25 a un 30% bueno pues yo considero que ahora mismo la posibilidad con tantas cosas que han ido aumentando como el desempleo y ahora esta variante delta y un grupo de cosas más esta posibilidad ha aumentado y para mí que ahora ahora en este momento la posibilidad ya va como en un 50% más adelante cuando se tienen que ya han comenzado algunos claro está cuando se tiene muchos congresistas a la calle a hablar sobre este tema del cuarto cheque entonces seguiremos hablando pero yo si creo que viene un cuarto cheque así es así la realidad bien en el día de hoy yo quiero saludar a una persona que me sigue todos ustedes me siguen todos pero sucede que se le falleció su pareja no me dijo de que si del coronavirus o que fue se llama Isabel Aponte murió su pareja hace tres días y me dijo que la saludara en el día de hoy le doy el pésame desde aquí conformidad hay que hay que tener conformidad bueno lamento mucho la situación bien pues a ustedes a los demás a todos les digo muchas gracias y no dejen de darle like al video y de suscribirse otra cosa que quiero decir antes de terminar recuerden que ya la rifa no va en este canal va en el otro canal y mi canal nuevo que inclusive esta bomba ya como en 15 días ya se han suscrito como 600 personas y la rifa se va a hacer allí cuando lleguemos a 1500 yo creo que lo más posible que la semana que viene en una o dos semanas ya llegamos a los 1500 suscriptores allí y ahí vamos a la rifa ya definitivamente vaya y suscríbete todas las personas que están suscritas en este canal que ya pasaron de 50000 se pueden ir a suscribir a aquel porque allí vamos a hacer las rifas señores ya pronto y yo estoy pensando con esta rifa lo mejor es como como regalarle esos mil dólares como a 20 personas ya se encuentran aunque sea ustedes me darán sus ideas si lo reparto en una rifa en 10 ganadores o o 20 ganadores de a 50 ustedes deben sus ideas para yo más o menos tener una idea de qué voy a hacer con los mil dólares ya saben bye bye